Música Esto está dominao Tranqui, está controlao Esto es fácil, esto está chupao Estoy más que preparao Cuatro pasitos Oiga, compadre Perdone que le interrumpa, pero... Ya usted se asomó aquí Venga, venga Asómese Se ve altito, ¿ah? Es una caída responsable Claro, claro, pero yo entrené bastante y estoy preparado Ajá, y te entrenan para resbalones también ¿Qué resbalones? Esto aquí se ve mojado Te resbala, te das en la cabeza Putum, sangre ¿Sangre? En toda la plancha Y no solo eso, luego viene la caída Inconsciente en el aire Infarto al miocardio y muerto Splash Salpicón de agua y la peor puntuación de los jueces Madre mía Esta altura es cosa seria También puedes tener un accidente de aviar Santo, ¿eso qué es? A veces las palomas se vuelven locas Se cruzan en tu salto Choque cabeza con cabeza y... Sangre Llegas al agua en pedacitos ¡Auch! Exacto Saltar es valiente, pero... Inteligente... No sé yo Bueno... Me llegó la hora, brother Encantado de conocerte ¿Qué? ¿Te retiras? Na... Salto No entiendo Deberías tener un miedo enorme Y lo tengo Estoy cagao Pero de eso se trata, ¿no? Bueno... Se intentó Si quieres aprender a hacer animaciones Como las de Casi Creativo Ya puedes descargar el video tutorial Cómo hacer animaciones Una guía paso a paso Para crear tus propios videos animados Y contar tus historias en YouTube Pincha aquí para saber más El indiferente Medio vacío o medio lleno Me importa bastante poco, la verdad El borracho ¿Y qué importa si está medio vacío?